A ponerse de pie, llega a continuación sobre este escenario una leyenda de la música nacional. De familia de músicos, este pergaminense es cantante, es compositor, intérprete y guitarrista de rock, de tango y de folclore. Ha sido ganador de los más importantes festivales de tango en la Argentina y su carrera ha trascendido en gran forma, tanto en el extranjero como en diferentes certámenes y categorías de premios que son impresionantes, como por ejemplo los premios Gardel y Grammy. ¿Y qué podemos contarle a Yelén y quien les habla? El que es amigo, amigo del que viene es Martín, que lo presente Martín, por favor. Tiene una voz única y yo digo que reinterpretó el tango, por suerte para los que somos de la generación de él, buscamos un tango que nos pegue en el medio del bobo, del zurdo y él supo hacerlo. Acá, en el escenario de este 25 de mayo, un amigo del corazón. ¡Fuerte aplauso para Omar Moyo! Gracias, gracias amigo, muchísimas gracias. Gracias cultura, gracias por estar aquí. Muy feliz. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de tu afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargando de otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de bañarse en un rinco. Ya da la noche a la cárcel, su piel de ojeras ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Ay, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera. Ay, luché a tu lado para ti por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti, sangrando para ti luego la verdad es restregarse con arena en paladar y ahogarse sin poder gritar y yo te di un hogar fue culpa del amor las ganas de bañarse en un rincón Diego Ramos, en piano En chino Molina, en batoneón y Federico Mayocchi, en contrabajo gracias por estar acá Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera Ay, luché a tu lado para ti por Dios, y te perdí ¡Gracias! ¡Garúa! Tendría que haber garuado, pero no va a esperar que noche llena de hastío y de frío el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo me abismo y aunque quieras arrancarla, desecharla y olvidarla la recuerdo mal Garúa solo y triste por la cena va este corazón transido con tristeza en la pena sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy me ha abierto la gotera perdido como duece que la sombra más la bosca y más la lombra y carúa y carúa tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar que noche llena de hastío y de frío no se ve a nadie cruzar por la esquina sobre la calle la hilera de focos luz dará el asfalto con luz cortesina y yo voy como un descarte siempre, solo, siempre, aparte recordándote las gotas caen las gotas caen en el charco de mi alma hasta los huesos calados y helados y humillando este tormento todavía pasa el viento en tu cándome en tu cándome un garú solo y triste por la cena y pa' este corazón transido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera perdido como un duente que en la sombra más la busca y más la lombra y carúa y tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Gracias, gente! Muchísimas gracias. Ahora un tangazo un tangazo un tangazo pero lo vamos a hacer aboleradito ¡Venganza! ¡Gracias, mamita! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustó tanto tanto cuando me contaron que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de una y que cuando y que cuando mis viejos amigos por mi preguntaron un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar me gustó me gustó tanto 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 cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular me arrepiento me arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero ¡Sí! ella debe estar ella debe estar bien consciente de lo que causó me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza venganza clavar ella debe rodar ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un consuelo en su vida para descansar ¡Sí! A ver Chino esa mano izquierda papito ¡Claro que sí! Mientras yo tenga voz Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza venganza aclamar ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener sin tener un consuelo en su vida para descansar lag... gracias rock and roll y... bueno Señor Señores, me despido con este tangazo que se llama Rock'n'Roll, un poquito. Ahora van a ver lo que Power da, Mostrador, Barrio Sur, el Tarín, el Tambor, Carnaval, Bacanal, Rock'n'Roll. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el Tarín, el Tambor, el Casín. Ensayar, los tablados, los murguistas, trasnochados de díforas, carnaval, Bacanal, Rock'n'Roll. Y ahora que se la juegue... ¡Vamos, Chino! El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor su cantar. Rock'n'Roll... ¡Sale! ¡Chao, Roca!